hola amigos de youtube en este vídeo es un vídeo nuevo para el canal algo que quería hacer no más que no había podido hacer es pintarle a unos accesorios que tienen la Datsun en la parte de los lados son las respiraderas de cuando cierre la puerta es la toma de aire entonces los que tengo ya están muy deteriorados tengo que pintarlos para darles una detalladita para que se miren otra vez como debe ser esto se los voy a mostrar para que vean cómo es que están son estos no sé si acaso a notar en la cámara previamente ya los había desatornillado ya los estaba quitando ya se ven no sé si alcance a ver ya se ve muy muy gastada la pintura de hecho se ve como manchada no se alcanza a notar bien en la cámara yo creo que sí entonces lo que voy a hacer es volver a pintar lo voy a volver a pintar de mismo color de negro voy a pintar los dos de los dos lados ya están deteriorados voy a pintarlos de negro para ver cómo se van a ver yo creo que pues tienen que cambiar tienen que cambiar algo de cómo están ahorita vamos a hacer eso vamos a quitarlos para que vean cómo se quitan es muy fácil no es difícil lo que tenemos que hacer es quitar los tornillos quitar los dos tornillos ya los había quitado previamente no sé qué tornillos está ahí en sus carros pero el mío son tornillos de cruz vamos a quitarlos dejando algo quedado voy a ver si los reemplazo esa pieza lleva una posición que tiene pieza hacia el lado de las puertas para que se tase entonces la vas abriendo abajo y así de fácil sale ahorita lo que estaba viendo es que ahorita que lo estoy quitando que esta pieza ya esta despegada entonces aqui lo que llevo son unos remaches que son remaches de plastico lo que voy a hacer es hay que calentarlo, abrirlo, expandirlo y vamos a restaurar esta pieza lo que tenemos que hacer antes de esto es la pieza hay que lavarla aqui la voy a dar una limpiada la voy a dar una limpiada con lo que es un estropajo para que la pieza quede totalmente limpia después tenemos que darle una asentada para poder pintar no ocupa que totalmente le quiten la pintura que ya trae lo mas hay que atentar para que quede listo y no queden manchas, que no queden gordos en la pintura que vas a quitar para que quede lo mas limpio que se pueda yo regularmente uso jabon para lavar trastes que el jabon se sienta bien yo la voy a pintar porque mi pieza yo lavo mi camioneta seguido y no queda como me gusta no queda totalmente negra lo que voy a hacer es pintarla para que vea el color que tiene que ser se vea negra ahorita con el agua pero una vez se cambia el agua se le va el brillo porque ya se le acabo ya se que no tiene el color vamos a hacer una limpiada y ya se vea lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer una vez que este lavada con una lija una lija de agua una lija de agua una lija de agua mas delgada que depende de las que venden lo que se vence es que sea muy delgada hay que darle una asentada a la pintura hay que darle una buena asentada a la pintura para que no sea aplicada de la otra capa que vamos a poner es que vea mejor ahorita cuando la lija es delgada no se siente que lije no se siente que se esta lijando no se siente que se esta lijando no se quita nada como le va a quitar la pintura pero vas a matarle todos los bordos todo lo que tenga manchado todas las imperfecciones se las vamos a pulir yo les recuerdo amigos yo no soy profesional es un trabajo casero es un trabajo que se compara mi vehículo no lo hago por me voy a cobrar algo o algo me voy a cobrar no es un trabajo para mi vehículo por eso lo hago y para que ustedes quieran hacer su trabajo lo pueden hacer a veces le sigo y para que le sigo por mucho resultado bien amigos asi como quedo ya lijado ya esto ya esta totalmente lisa no se preocupen no se preocupen esto puede pasarles tiene arreglo si no hay que usar pegamento no hay que usar nada esto solamente se arregla con ya sea una puntilla un cautin no se como lo nomen en su país o simplemente un cuchillo un tenedor una cuchara calentandolo en la estufa como diran ahorita les voy a mostrar lo que hay que hacer es prender la estufa no desprendida tenemos que calentar un cuchillo esta la pieza calentamos el cuchillo la pieza vamos a dejar por aqui como se puede vamos a dejar calentando el cuchillo hay que acomodarla solamente tiene una posición de otra forma no le va a quedar esta posición ahi tiene mas patitas que hay que hacer con el cuchillo es calentar la punta por preferencia que se ponga roja y una vez estando rojo vamos a tomar el plástico vamos a quemarlo lo vamos a calentar para quemamos uno y quemar el otro son cuatro remaches de plástico hay que quemarlos todos para que la pieza quede totalmente sujeta no ocupan echarles pegamento silicón nada de... ningún pegamento solamente con esto la pieza va a quedar totalmente sujeta esto es algo por si no tienen alguna puntilla, algún cautin con esto lo pueden hacer, yo tengo lo que es un cautin y puntilla pero para ustedes en casa pueden hacerlo así bien amigos este es el resultado final, vean como quedo es un negro, que esta firme, que esta parejo, ya no se ve con manchas, con manchas blancas entre las rejillas, quedo totalmente negro bueno amigos vamos a proceder a estradar la pieza, que es muy fácil también, igual como el citon, hay que ponerla, si se preguntan por que esta hacia arriba, es fácil para que no le entre agua, entonces hay que meterla, lleva unas patitas de guías, que mas hay que colocarla, ya esta, ahora estoy agarrando con cuidado, porque esta fresca la pintura, pero así es como se pone, ya no mas hay que atornillar, ya conseguí tornillos, tornillos nuevos, un color son como un color verdecito y le van a otro tono, se va a ver mejor, bueno ahorita voy a poner las dos y les voy a mostrar como quedaron ahí esta amigos, vean como quedo, cualquier detalle hace la diferencia, estas piezas ya estaban medias, medias frescas, chequen, quedaron totalmente bien, quedaron sin ninguna mancha y nada de nada, todo quedo perfecto, así quedaron los dos, chequen ya estaba formando el procedimiento, el que se hizo, así es que, esto ha sido todo por video del día de hoy, este, si vienen mas videos, este fue un pequeño video, hago un pequeño cambio, que ese pequeño cambio, ha sido una gran diferencia, ustedes lo han visto, y espero les haya gustado, espero se suscriban a este canal, y ya saben que me apoyan, si tengan su manita arriba, si dejan un comentario, se los voy a contestar, así es que amigos, nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias!